¿Por qué es el canal? El siguiente programa es Clasificación B, para mayores de 14 años. Clasificación B. Un espacio cimentado bajo los criterios muy claros, con el objetivo principal de presentar una opción adaptada a los tiempos modernos. Un concepto de variedades, en donde en dos horas semanales prima la información y el entretenimiento. Francisco Vázquez, acompañado de un grupo de profesionales, se esmeran para llevarte lo mejor. En estos seis años, hemos logrado convertirnos en una opción dentro de la televisión dominicana, logrando alcanzar varias nominaciones a premios Casandra y Soberano, llegando a ganar el ganandón del programa regional de entretenimiento. Por nuestro espacio, han desfilado lo mejor del arte nacional e internacional. Hoy, nos rebosamos de gratitud y felicidad al celebrar seis años siendo parte de ti. Cinco años hace ya que iniciamos este espacio aquí en Francisco muy diferente. ¡Wow! Cinco de marzo, muchachos. Cinco de marzo. Y nosotros estamos por sexto año consecutivo al aire en este espacio que nosotros, señores, pretendemos todos los sábados disfrutarnos esto y que ustedes en su casa lo puedan disfrutar. Todo un equipo de trabajo técnicos que han puesto de su profesionalismo para que esto, sábado tras sábado, pueda seguir. Bienvenidos, bienvenidos a Francisco muy diferente. Qué bueno tenerlos acá a través de Teleuniverso Canal 29 para todo el país y aquellos amigos que nos ven en Puerto Rico. ¡Wow! Todavía me queda, todavía me quedan golpes del carnaval. Pero bueno, saludos a nuestros amigos que nos ven en Estados Unidos, así mismo es. Y gracias, gracias de verdad. Bueno, desde hace un buen tiempo, nos pueden ver en la aplicación, ¿verdad que sí, Gallo? En la famosa aplicación nos pueden ver. Decía, señores, un grupo de profesionales que ha pasado por este espacio. Hay otros que, bueno, no están, otros que sí están. Pero lo importante es que este equipo que entre cada sábado a este Estudio A de Teleuniverso, venga con la disposición de disfrutarlo, de entregar lo mejor de sí y que así llegue a sus casas. Quiero llamar a mis dos compañeros principales del set, que sábado tras sábado están aquí conmigo, Laura Garrido P. ¡Hola, hola, hola! ¡Felicidades a todo el equipo! ¡Qué maravilla! Y al señorito Francisco Sanchis. ¡Cuántas cosas! Sí, es bueno que aclares. Sí, ¿verdad que sí? Es bueno que aclares. Tú no estás casado, tú no estás casado. Por eso. ¡Vale para acá, vale para acá! Es bueno que aclares, tú ves. ¡Ay, perdón! Señorita, señor, señorito. No, señora. Señora. Señor, señorito. Así mismo es. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas hay que oír? Bueno, muchachos, no, a todos nosotros. Felicidades a todos nosotros, claro que sí. ¡Qué alegría es poder arribar a este día y que todos ustedes puedan celebrar seis años! Seis años de mucho esfuerzo, de compromiso, de responsabilidad y sobre todo, yo creo que no se permiten etiquetas más que calidad para todo lo que se ha producido durante seis años en este espacio, Francisco, muy diferente. ¿Qué tiempo tienes acá ya, Laura? Tres años. Tres años tienes ya. Tres años ya, sí. Tres años, y el señor Sanchisa ya. Yo no recuerdo. No recuerdo. El tiempo que tengo aquí. Pero tengo como cuatro, ¿verdad, Mayerly? Sí. O cinco. No, cuatro y medio, algo así. Cuatro y medio. No, oye, muy contento de pertenecer a este equipo. Y sobre todo, hay que resaltar y destacar mucho el trabajo de la jefa, de Mayerly, de Mayerly, de la jefa, de José, de Ángela, de los muchachos, por ejemplo, que se entregan cada sábado aquí para que la producción salga muy bien. Darles muchas gracias a Dios, a los anunciantes, a los fieles televidentes en la República Dominicana, en Puerto Rico, en los Estados Unidos, que cada sábado están ahí, en un horario, oye, bastante difícil para hacer un programa desde una ciudad que no sea Santo Domingo. Así mismo es. Pero yo pienso que hay un antes y un después de Francisco muy diferente dentro de la televisión a nivel nacional. ¡Oh! ¡Oh! ¿Para qué bien lo dijo? ¡Ay, caramba! ¿Para qué bien lo dijo? Sobre todo, sobre todo, no por orden de importancia, sino por el apoyo que hemos tenido de la dirección del canal durante todos estos años. Quiero agradecer a Don Ulises, quiero agradecer a Maury, que durante todo este trayecto, lo que comenzó como una relación comercial, ya es una relación amistosa, una relación muy fuerte, de muchos consejos, esta familia que tiene todos los años del mundo ligado a la televisión de este país y así han sabido pasar más allá. A todos mis compañeros de otros programas, de verdad, muchas gracias por el apoyo y a aquellos que desde temprano, durante la semana y hoy, nos han felicitado por estos seis años de producción. Me faltó alguien, una persona muy importante también, Jamie. ¡Ay, Jamie! ¡Ay, Jamie! ¡Ay, Jamie! Quien se encarga de atendernos y atender a nuestros invitados, pero de verdad, ¡ay, yo quiero hacer esto! ¿Qué quieres hacer? Yo quería entrar con eso. ¡Pues la mano! ¡Ya, lo tengo! Sí, por favor, espérate. Bueno, es lo que Francisco realiza su fantasía, globística. Nosotros queremos, de verdad, cuando digo nosotros, excluyo a Laura y a Francisco y a todos los talentos adicionales que han venido a este espacio, porque cada uno de ustedes le ha puesto un sello muy particular y se han adaptado muy bien y se han entregado a un programa que es en vivo los sábados. De verdad, no tenemos cómo pagarles más que los cheques que sacamos al fin de mes y no son suficientes. ¡Guau, Francisco! Porque cada uno de ustedes ha entregado lo mejor de sí para que la gente note que este es un programa con una producción muy preparada. Y con nosotros. ¡Ay, Dios mío! El señorito, adelante, adelante, Gallo, vamos. ¡Francisco, Cechis, de nuevo! ¡Un paneo, por favor! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, Dios mío! ¡No, pero por Dios! ¿Esto nada más se ve aquí? ¿Y esa es tu fantasía? ¡No, no! Es que la gran mayoría las he hecho realidad. Mira, eso... ¡Claro, porque eso fue como el payaso que entró con los globos! ¡Sí! ¡José, te pasaste! ¿Otro chiste? ¡Fue demasiado fuerte! ¡No, tenía un chiste! ¿Puedo hacer un chiste? ¡Claro, claro, adelante, adelante! Es que lo tengo anotado. ¡Se puede, se puede! ¡Lo grande a mí me sirve! ¡No, no, no! Pero espérate, espérate. Sí. Déjame... No, piénsalo primero. Lo voy a recordar, sí, sí. Tú sabes que a mí me encanta el segmento donde Francisco ya culmina con su chiste. ¡Ay, Dios mío! Porque por más que se lo manden con tiempo, él nunca se aprende el chiste. Es que no, es que no. Mira, yo... Y un chiste leído es difícil. Tú sabes que yo te iba a comentar hoy que muchas veces tú me preguntas por el iPad, que yo todavía traigo mis anotaciones escritas a mano en hoja en blanco. ¿Y qué pasó? Mira, y eso me hizo recordar a la decana de la Crónica Social de la República Dominicana, la más querida y recordada, Doña Susana Morillo, que hasta el final de sus días como cronista, escribiendo su columna para el periódico Hoy, la hizo a maquinilla. A maquinilla. Porque ella nunca se adaptó a la computadora, enviarla por correo, una serie de cosas para mí. Porque es que ahí, cuando yo estoy escribiendo, yo puedo, óyeme, organizar mejor las ideas y me surgen como muchas anotaciones muy puntuales. Mira, no sé si ustedes, bueno, más adelante nos juntaremos de nuevo en el set para tal vez recordar alguna cosa que hemos vivido en seis años. Sí, el chiste, no lo voy a hacer ahora. Ah, lo voy a hacer, ¿te acordaste ya? Sí, me acuerdo. Adelante, vamos a un chiste. No estoy de acuerdo con el refrán que dice. Es mejor, ¿cómo es? No, ok, vamos a la pausa, cuando él se lo aprenda. Señores, seis años viviendo todo esto. Ay, Dios mío. En el VIP. En el VIP.